Hoy vamos a estar discutiendo este libro, The Summers Light, por Carl Alexander. Él es profesor en la Universidad de John Hawkins en Baltimore. El libro es una recopilación de estudios en la rama de la sociología, en donde el autor se especializa en entender por qué los estudiantes pertenecientes a padres de nivel socioeconómico alto y bajo tienen un aprovechamiento académico básicamente igual, sin diferencia significativa, durante el semestre académico. Pero, una vez culmina el semestre y pasan los dos meses de vacaciones, los estudiantes pertenecientes a nivel socioeconómico alto entran al nuevo grado con capacidades mayores que los estudiantes pertenecientes a un nivel socioeconómico bajo. Utilizando pruebas para medir la comprensión de lectura y conceptos matemáticos, los autores encontraron que básicamente no había una diferencia significativa entre ambos grupos. O sea, cuando estaban en primer grado, ambos grupos tenían el mismo conocimiento. Ahora, cuando los estudiantes llegaron a quinto grado y tomaron el examen, los autores encontraron que los estudiantes pertenecientes a nivel socioeconómico bajo tenían una diferencia equivalente a tres grados. O sea, aún cuando estaban en quinto grado, tenían una comprensión de lectura y conceptos matemáticos de estudiantes de segundo grado. ¿Por qué comenzaron en primer grado ambos grupos básicamente con el mismo conocimiento? Pero cuando ya estaban en quinto grado, había una brecha de 3.0. O sea, esos estudiantes estaban tres grados atrás. ¿Por qué? Los autores encontraron, cuando llegaban las vacaciones, los padres pertenecientes a un nivel socioeconómico alto estimulaban a sus hijos a tomar clases de verano, en donde estos estudiantes aprendían un segundo idioma, literatura o tomaban clases de arte. Por lo tanto, cuando comenzaban las clases, estos estudiantes ya entraban con conocimientos y destrezas adicionales que aprendieron durante el verano. Un concepto importante es que la brecha cada vez se hace más grande. Por ejemplo, cuando los estudiantes llegaron a noveno grado, los estudiantes pertenecientes a nivel socioeconómico bajo ahora tenían una brecha de 3.5. Es decir, aunque estaban en noveno grado, su comprensión de lectura y conceptos matemáticos era de estudiantes de sexto grado. Lo que podemos aprender de estos estudios es que básicamente ambos estudiantes, ambos grupos, aprenden al mismo paso mientras están en el sistema académico. O sea, mientras están en la escuela, los estudiantes de niveles socioeconómicos bajos y altos aprenden básicamente igual. Por lo tanto, esto nos induce a analizar y comprender que no debemos limitarnos a lo que aprendemos en el sistema académico, sino lo que podemos aprender fuera del sistema académico. Y claro está, como mencionan los estudios, el factor familiar es sumamente pertinente para estimular a los niños a continuar aprendiendo.